Y muy bien todo, aquí soy Comentando, yo os traigo un nuevo vídeo que estamos en Black Ops 4 Y os voy a traer un camuflaje que por fin, reactivo gratuito, desde hace bastantes meses No metieron un reactivo gratuito en el contrabando Solo hay uno, en la otra, vamos a decir, la otra parte de la operación, en el contrabando Metieron la pericia, creo que fue del Cosca Y esta vez tenemos un camuflaje que nos vale para cualquier arma, que además está bastante bonito Yo lo he puesto en la cordita y me he puesto en el mozo si puedo jugar con otra cosa que no sea el Crash Para tener un poquito más de variedad de especialistas, pero bueno, últimamente estoy jugando con el Reaper, ya lo sabéis Pero bueno, me he hecho una partida que ha sido con Seraph y con el Prophet Que hacía bastante que no utilizaba el Tempest y todo eso Pero bueno, el camuflaje está aquí, ¿vale? Tengo pendiente subiros este también, que está muy muy chulo Este sí que es de tiendas de pago, pero hacedme caso, está muy guay este camuflaje Pero hoy toca este, ¿vale? Que es como una especie de eso, pone médula de neón y sí Es como una especie de médulas brillantes que además, como estáis viendo, cambian todo el rato durante la partida Está muy bien porque cada vez que matas cambia de color Es como el Afterlife o como otros que en plan, empieza así Una kill se pone de color azul, otra kill se pone de color rosa Otra kill se pone de color verde ¿Matas otro? Inicio, de color amarillo, así todo el rato Cada vez que maté a un tío vais a ver que va cabiendo de color El camuflaje está bastante guapo y se desbloquea creo que a mitad de nivel del contrabando Es decir, si son 60 creo que es en el 30 Con lo cual le caña porque se sube rápido Y la verdad es que el camuflaje está muy chulo y os vale para cualquier arma Así que por fin, menos mal, un camuflaje gratis bonito Con lo cual, venga, vamos a darle caña, gente Están un poco ratillas, ¿no? Vale, voy a poner aquí la baliza esta Vale Están un poco ratillas Eso sí que es verdad El del sniper está enfrente, creo Vamos por el compañero Han dejado por aquí una munición de crash cerca Así que tiene que haber un crash por aquí Creo que ese Bueno, que se peguen ellos Por aquí tenemos uno Creo que ha ido por aquí O sea, he visto un punto rojo Pero no sé dónde ha ido Bueno, que ponga ahí el compañero en las cosas No sé dónde ha ido, igual se ha ido para atrás Enfrente no hay nadie Tenemos uno detrás Vale Está armado un poco... Este es un campero, mi compañero, ¿no? Está ahí en plan el cabrón metiendo mirilla Con las minas Vale Un dardito ahí, todo guapo Vale, buena Estoy por aquí dándome unas vueltas Muy... Muy frescas Un nuevo V aquí Me viene de puta madre A ver si te pones a tirar las rachas Derribalas en base No me la derribes en medio del mapa En mi cara, ¿sabes? Es como, ¿qué haces? Vale, otro más Ahora sí que me la he roto Vale, se hace la W del compañero La buena peacekeeper, ¿eh? Los tenemos aquí bastante furiosos En esta parte del mapa Ahí viene otro Yo voy a asegurar la kill Aquí tienen el camping gas puesto Voy a poner la baliza Tengo gente bastante a la derecha Lo que pasa es que no sé si me van a dejar entrar con el... Digo, sé que los tengo aquí Quiero asegurar los bots Tengo una aquí de izquierda ¡Hostia! Tenía uno ahí, pero no sé dónde ha ido Vale Me voy a meter aquí dentro rápido ¡Hop! Tengo gente cerca, ¿eh? No sé dónde está Pero lo he escuchado ¡Qué pena, tío! Le he dado la mitad de las balas a la barandilla Por moverme Pero lo tenía, ¿eh? Lo podía haber matado He sido un poco tonto Pero ya sabéis que me gusta moverme Mientras disparo para esquivar balas Por lo menos tenemos los bots Dentro de poco tengo un aniquilador Voy por aquí Hacía tiempo que no subí una partida en Havana Porque cuando salió No suele tocar mucho Os jugué un par de... O sea, un vídeo dedicado Un par de partidas Y ya no lo he vuelto a jugar Y mira, pues hemos tenido suerte Aunque a mí este mapa me gustaba Como os digo, más jugarlo con un fusil de asalto Por el tema de que es más fácil pillar los respawns O sumarte a las ventanas Al fin y al cabo la cordite no está mal Porque la mejoraron Pero... Pues de lejos Y... Por ejemplo, el tío pasa como ese Que tenía una ICR Pues... Muy probablemente me gane él Sobre todo aquí ahora Que hay G-Glitch y todo eso Hay alguien que lleva el arma de... Cuidado con las minas Madre mía Se lo van a comer Los bots no... No tienen miedo O sea... Son unos mastobontes Vale No sé si me van a nacer aquí Un momento Puede ser que me nazcan aquí Voy a dar un poco de metros No, porque van a nacer un compañero Me gustaría que cambie el respawn A ver si cambia Hostia, me acaban de... De petar el cacas ¿Eso es un perro? Ah, no, se ha liado Dios, cómo corre el tío, ¿no? Vale, ahora sé que han nacido aquí Así que vamos para allá Voy a sacar el aniquilador Vale, a ver si podemos hacer algo, chavales Uno Ay, mira, cómo corre ese Dios ¿Ese gancho? No sé si me nace aquí O sea, tengo alguno por aquí arriba Ahora sí que cambia el respawn del tirón Veo ese, está muy lejos Y es que pena, he fallado ese Ese último se más... Justo se ha movido Vale Eh... Perfecto Ey, que no puedo pasar Vale, por aquí tienes uno, compañero Dos Oh Toma ahí, el aniquilador bueno Te copias Eh... Vale Chon, chon, chon Está muy guay el camuflaje Va cambiando todo el rato Están aquí dentro seguro Sí, aquí dentro hay gente Joder, compañero Vale, ahí veo uno Cuidado que me disparan desde enfrente Vale Vamos para allá Madre mía, tú el respawn No No debería haber asomado ahí Porque estaba disparando a mi compañero He sido muy tonto Porque no, o sea Es como que encima de molestar a mi compañero He ido donde estaba él exactamente Para que me lleve todas las balas ¿Sabes? Porque evidentemente le van a disparar Han nacido todos ahí Y le están disparando como tres personas o cuatro He sido súper tonto Aquí tengo uno a la derecha, creo Este de arriba No, está aquí Yo estoy escuchando silenciador Pero no sé dónde está exactamente Vale Vamos a subir Tengo uno aquí abajo Es el de la ICR Ah, no, es una SWAT Es una SWAT lo que lleva el tío Creo que ha subido Mi compañero se lo hace Con las AUG Las AUG sí que está Las AUG está potente Bueno Buena partida, sinceramente Ha estado bastante guay Había un nivel 1000 antes, ¿no? Creo No estoy del todo seguro O algo así Pero ya no está XD Si en mi equipo tengo uno Que es casi nivel 1000 Que también lo ha hecho bastante bien Este va con el arma Mira, de la MK2 El arma rota, señores Pero no la lleva con explosivos, ¿no? Creo Creo que no Creo que la lleva sin explosivos Tenemos que probar la El modelo MK2, ¿vale? Y a lo mejor hago una partida Con el mod Y así en el mod Para ver qué tal está Pero bueno, ayer vimos el mod Y vamos, increíble Así que venga, vamos a jugar otra Aprovechar en meterme en media hora Aunque tienen armas En plan de me Y cosas buenas de lejos, ¿eh? O sea Si quieren me destrozan la vida Así os lo digo Ese también le he pegado bastante bien La verdad Eh Vale Uno detrás Vale Espérate ¡No! Compañero Cubre Vale, buena Campea, campea ahí He pillado la munición del crash Que no me hace falta Pero ahora sí son punteles Como me pillaba de camino De todos modos Aquí estoy un poco mal con la cordita Me gustaría moverme Pero no tenemos nada de mapa controlado Absolutamente nada O sea Yo creo que van a subir a por nosotros No sé dónde coño están los enemigos Ahora mismo Creo que los tenemos enfrente Vale Es que tenían una baliza Se la hemos roto Y nos han empezado todos en spawnear detrás Yo me la he jugado un poco Rusando al firebrick ese Ya que tengo Es que cuando tengo una cordita Me puede, ¿sabes? Cuando tengo un subfusil Digo a por él Porque tengo la de ganar Pero claro Si me viene luego otro y otro y otro Es como Estamos jodidos Pero bueno Vas tú por ahí Voy yo por aquí Hay que intentarnos repetirse Tengo el cochecito ¿Están poniendo minas? Al lado mío La idea del cochecito Es tirárselo en la cara A la gente Para que no puedan reaccionar Es como yo lo veo Otro más Eso es Para lo que quería yo el coche Corre Vale, ahí está Eso es para lo que quería yo el coche Venían tres Digo al menos Uno electrocuto Si se lo tiras literalmente en la cara El tío no puede reaccionar Vale Perfecto Tienen un acero Tengo que tener cuidado Porque El acero me puede joder el culete Vale, tenemos uno enfrente En esta casa hay alguien No parece Uy, voy a sacar el Tempest Mierda Y le he dado Pero tarde, tío La putada del Tempest Es que no mata de una, tío Si les tiro ahí En el G glitching Como he hecho ahí Pues Tienen que ser dos Para que les mate Es una putada Pero es lo que hay Entonces por eso No suelo utilizar mucho A ver, está guapo Para hacerte clips y tal La putada ha sido Que le he fallado dos de cadera Al Firebreak Si no la podía haber liado bastante Vale, por aquí Tiene que seguir habiendo gente Voy a ir con el bot El bot ha visto uno ahí Está pegando eso Eh, bot Tienes uno aquí Me va a matar este Por idiota Creo que lo han matado ya Vale O el tío se ha ido corriendo O lo han matado El coche ya os digo No lo suelo utilizar mucho O sea, no me suelo poner el Profet Pero el coche Para ese tipo de cosas Está bastante bien Déjame esto Por si acaso Me lo guardo Me puede venir bien Para encararles de muy lejos Cuando estén haciendo G glitching O lo que es Aquí entra y gente Está el tío Pegándose con mi bot Aquí viene un montón de gente Está mi bot también Pero ya sabéis Que no me suelo fiar mucho de ellos En plan de Ah, está mi bot Igual me ayuda No sé qué Vale Que vaya el coche por ahí Lo he tirado por tirar No me gusta ir detrás del coche Porque saben que estoy ahí Me ha pillado uno Bueno Ya me puedo ir corriendo Tengo uno arriba En cuanto pueda le roseo Otro más aquí Me ha matado el de detrás Si no me cubren Corre Hay un coche Me hubiesen ido bastante bien Todo se ha dicho Tengo que tener mucho cuidado Con la cero Y no lo he O sea Me lo tengo que repetir Yo mismo para acordarme Porque en cuanto eso Me jode todas las rachas Tengo que intentar tirarlas Repartidas No a la vez Un compañero Dice uno detrás Encima yo soy idiota Y me pongo en medio ¿Sabes? O sea Me he llevado todas las balas Del compañero Pero quería salvarle Llevo un rato en la partida Que me está costando un montón Encontrar a la gente Están como super camperos Tío Vale Ese le va a pillar el coche Creo Mira como corre Ah no Ya se ha ido Se ha ido No, ha muerto Está ahí arriba Estoy jugándome la disparar De lejos con esto Que esto no es para eso O sea Desde que la mejoraron Va bien Pero evidentemente No debería hacer eso Si jugase hiper tryhard Del averno Pues igual ¿Sabes? No me la jugaría tanto a veces Oye este Vale Yo tengo que curarme Porque me ha dejado un poco Tocado de antes Hellstorm Voy a mirar por aquí A ver si me viene este Vale Por aquí tenemos un tío Voy a dispararle todavía Hay que esperar el momento oportuno Vale, buena Empezamos a sacar la última rachita A ver si apuramos los bots A ver si viene este No tiene pinta Ese sí Y ese además Primero le ha apuntado mal Y en segundo lugar Él me está ya apuntando perfecto Y por aquí creo que tengo un tío A ver si lo han matado No Estaba esperando Atención Baliza de despliegue táctico No sé si nos va a venir alguno Por aquí dentro No me fío Ahí está Si Naive le está mirando No me suelo fiar mucho ¿Tenemos uno detrás? LOL Ha muerto En tercer lío de sufrimiento Está Naive al fondo La baliza Creo 80.000 millones de sniper Disparando del fondo Falta una kill A ver si la hago yo No me voy a matar a ese Yo creo Ahí está Digo me voy a acercar a la baliza A ver si podemos hacer algo Bueno ni tan mal chavales Dos partitas con la cordite Bastante guays Intentando moverme Ya que tengo un subfusil Pues la verdad que está bastante bien Para moverme y todo eso Mira salgo yo con la cordite Cuadita con la cordite ¿A qué ha sido cuando estaba Un poco encerrado verdad? Ah no Esta ha sido muy buena O sea el coche ha sido un super clutch Ese coche ha sido maravilloso O sea me he quedado súper tocado Pero ese coche ha sido muy muy bueno Madre mía Se lo tira como si fuese una stun Así que nada chavales Si os ha molado el vídeo con el camuflaje Dejad un like y me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Adiós